Aprendamos más sobre el cuidado de la piel con nuestro dermatólogo especialista, el Dr. Freddy Soto. Ya abrió sus puertas la nueva clínica Uniderma Perú, con médicos dermatólogos especialistas en el tratamiento de enfermedades de la piel. Equipos de última generación, óptima infraestructura, director médico, Dr. Freddy Soto Cajamarca. Médico dermatólogo, clínica Uniderma Perú, más allá de tu piel. Avenida Cuba 863, Parque Cáceres, Jesús María Lima. Desde la clínica dermatológica Uniderma Perú, me encuentro ahora en el área de láser, para que ustedes puedan ver un tratamiento para la onicomicosis, para los honguitos en las uñas. Y así que por eso me vine aquí y bien protegida con mis lentes, porque cuando hay láser hay que protegerse los ojos. Y les voy a presentar a la especialista podóloga Giovanna Guaira. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola, Diana, amigos de 100% Fitness, ¿cómo están? Estamos acá en el área de láser de nuestra clínica Uniderma, utilizando esta última máquina que es el neodimio, Jack Fotona, que es especialista para tratamientos de onicomicosis. Está indicado para todo tipo de pacientes, pediátricos, los que son diabéticos, adulto mayor para todos, porque es sin dolor. Lo que sí nosotros trabajamos en conjunto con nuestro equipo de dermatólogos, entonces lo que sugerimos es que también pasen a la consulta dermatológica, siempre y cuando el paciente también quiera hacer un tratamiento en conjunto. Pero si el paciente no puede tomar, por ejemplo, en este caso pastillas, entonces solamente se aboca al tratamiento de láser. Hay pacientes que también se les indica que pueden combinar con las pastillas, porque ustedes saben que láser igual tiene un costo. Entonces, hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, bueno, señorita, yo quiero recuperarme en el menor tiempo posible, ¿no? Se puede, se puede llevar el tratamiento de las dos formas, ya sea solo láser o láser y pastillas. Pero sí les puedo decir por experiencia, por todos los casos clínicos, que hay mejores resultados, láser y pastillas. Ya, ahí trabajamos con nuestros dermatólogos. Excelente. Ahora que viene esta época de invierno también, Lima es una ciudad muy húmeda, entonces la humedad es el hábitat ideal para los hongos, es su clima perfecto también, ya sea en el verano o en el invierno, las dos cosas se convierten en humedad. Como es el factor predisponente, entonces lo que recomendamos en esta época, como los pies van a estar más encerrados, usar calcetines o medias de algodón. Para las mujeres que ahora usan medias de pantis, que puedan alternar o ver la forma que en la semana también puedan usar medias de algodón, no solamente sintético. Genial. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, buscar siempre los zapatos que sean de material de cuero, ¿no? Lo otro también, otra recomendación que se les da a los pacientes es que puedan llegar a sus casas y ventilar los zapatos, ¿no? Y no sacarlos a la interperie. Le invitamos a todos nuestros amigos de 100% Fitness que nos visiten aquí a nuestro centro de láser de la clínica Uniderma, que está ubicado en Avenida Cuba 863 y pueden ser evaluados de forma gratuita. O sea, pueden pasar por nuestra evaluación y también los vamos clasificando, porque hay pacientes que no solamente directamente los pasamos a láser. Hacemos una etapa previa a láser, que es el pre-láser, que es preparados especiales para ir desbastando el grosor de la uña. O sea, somos especialistas en este tratamiento. Entonces, les invitamos a que se puedan acercar, que pierdan la vergüenza varones, mujeres, niños. También hay niños con problemas de hongos. Por supuesto que sí, mis amigos. Gracias, Giovanna, por dejarnos entrar. Y ya saben, a no tener vergüenza si esos honguitos en las uñas te aparecieron, ven aquí a la clínica dermatológica Uniderma Perú, ubicada en Avenida Cuba 863, Jesús María, con los mejores. La dejo trabajando y yo me voy a hacer más ejercicio.